Hola a todos, ¿cómo va? Bienvenido de nuevo a nuestro canal. En nuestro canal donde hablamos sobre varios productos calientes en el mercado basados en nuestra propia investigación. Este vídeo, te mostramos otro producto interesante en el mercado que puedes ser interesados aquí hay algunas vistas previas del producto. Si deseas saber más sobre la especificación del precio del producto para tal vez un descuento con el enlace en la descripción a continuación. La tienda generalmente ofrece ofertas especiales por un tiempo limitado. Lea atentamente los detalles y especificaciones del producto si desea comprar.